Se adoptaron también por el Consejo de Defensa Municipal toda una serie de medidas encaminadas a limitar la movilidad de la población. Yo, sin embargo, tengo que decir que, bueno, no es que me haya asombrado porque nada lo que hace nuestro pueblo a uno que lo conoce lo puede asombrar, pero sí es muy significativo el nivel de disciplina, de comprensión, de estado de ánimo, de acatamiento de las orientaciones de la autoridad sanitaria que mostraba a la población. Si aparecieran nuevos casos relacionados con la investigación epidemiológica y si fueran casos como estos, que son portadores asintomáticos, bueno, bienvenido sean, porque aunque no queremos que hayan más casos, aunque no queremos que crezcan los casos, si los casos derivan de una investigación epidemiológica que está, en definitiva, buscando el cierre de la transmisión, el corte de la cadena de transmisión epidemiológica, es mejor que aparezcan. Y es mejor que aparezcan ahora en la condición de portadores asintomáticos a que no después tengamos que levantar más casos y algunos de ellos ya con una situación de difícil manejo por la enfermedad. Yo creo que eso también tiene que tener toda la comprensión de nuestro pueblo y es una de las razones por las que estoy explicándolo con total transparencia. Y además quería aprovechar para explicar el caso número 15 que abrió el evento número 9 que lamentablemente está en relación con un fallecido. Se trata de un hombre de 35 años que era portador de una enfermedad oncológica de tres años de evolución que estaba manejándose por su área de salud y por el servicio de otorrinolaringología del Hospital Gustavo Atereguía que estuvo ingresado en el Hospital Gustavo Atereguía desde el día 20 de marzo hasta el 16 de marzo en que fallece lamentablemente como consecuencia de la evolución natural de una enfermedad oncológica que no se pudo detener con los tratamientos a los que estuvo sometido esta persona. Este es el caso de este fallecido. Se le realizó una prueba de PCR por muerte y resultó positivo. Estamos abriendo con el evento 9 una investigación epidemiológica para buscar explicación causal a por qué este caso estaba contagiado. Y hay dos hipótesis de contagio que tenemos que investigar y que quiero explicar para que se comprenda. Una, en torno a la familia y a su residencia. A su residencia y a su familia porque la familia lo visitaba también en el hospital. Y otra, en torno a los trabajadores que estaban atendiendo a este caso que tenía una situación bastante limitada porque este es un servicio pequeño porque él estaba en un aislado es decir, en un cubículo aislado y tenía una serie de medidas de restricción de visitas, etc. Pero bueno, como quiera que sea hay un número de personal sanitario y de personal de apoyo que tenía un vínculo con él. Debo explicar que aún cuando esta familia está en duelo pues bueno, con toda la comprensión y con toda la prestancia ha colaborado en la investigación epidemiológica. Se están manejando en régimen de aislamiento para la investigación a 21 familias o allegados al fallecido. y se están también trabajando en la investigación epidemiológica y en la vigilancia clínica de un grupo de 40 pacientes en el hospital. Debo destacar que los días de evolución entre la realización de la prueba y el resultado y la vigilancia que habitualmente tenemos en torno a los trabajadores del hospital Gustavo Ateregui y todos los trabajadores de la salud nos hacen suponer que al menos con manifestaciones clínicas no ha habido casos evidentes de contagio. Asimismo también en los familiares. Por lo tanto, es un caso que con serenidad pero con todo rigor y con toda profesionalidad estamos desarrollando la investigación epidemiológica y también ofreceremos oportunamente una información cuando haya más avance. En otro orden de cosas, quería significar que, tal como hemos explicado, estamos centrando toda la atención y todos los esfuerzos en una tarea que consideramos esencial para esta etapa y en la cual venimos concentrados consolidando acciones que es en la vigilancia clínica epidemiológica a través de la pesquisa activa que nos permite determinar casos sospechosos, es decir, personas que desarrollan un cuadro respiratorio agudo y tienen algún tipo de genio epidemiológico, es decir, de relación con viajeros, con contactos, con personas que puedan tener alguna relación con la enfermedad o los enfermos y sobre ellas hacemos una serie, es decir, se adopta una serie de medidas de protección y de investigación. Eso, que es lo que llamamos controles de foco de sospechosos, centra la prioridad de las acciones del sector salud y todos los días realizamos un número de ellos. Pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser diez y eso lleva a movilización, acciones que la población puede apreciar y que pueden dar la impresión de casos positivos. Yo debo aclarar y pedir comprensión en que eso es más importante que un caso positivo, porque un caso positivo ya está positivo y las acciones es para evitar la cadena, para cortar la cadena de contagio y para explicar lo que pasó. Comprendemos que hay situaciones relacionadas con la alimentación y otras necesidades básicas que obligan a veces salir, pero pensamos que la protección de la salud tiene que llevar a las personas y a las familias a comprender la prioridad de protegerse y de postergar todo lo que nos resulte imprescindible. Tiene que seguir cultivándose un ambiente de información en el cual ustedes juegan un papel, los medios, sobre todo los medios locales, los comunicadores sociales, tiene que seguir desarrollándose un manejo de la información que sea oportuno, que sea orientadora, que contribuya a desarrollar hábitos necesarios para esta etapa y desarrollar una cultura de la protección de las personas, de las familias y de toda la comunidad.